Música Pasé al tercer nivel de carrera administrativa, pues me dio mucho gusto, una sensación que no sabría describir, la verdad, pero sí me dio gusto y me llenó de orgullo. Pues el principal para mí es el ganar poquito más las barras. Llevarle poco más a mi familia. Pues que se sigan preparando, que sigan tomando los cursos, para que así pues vean un logro económico en su cheque. Pues me imagino yo que les va a dar gusto, ahora se van a sentir orgulloso de su padre. Eso creo yo, verdad, que ha pasado. 32 años tengo de servicio. Agradezco al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.